La ermita de la Magdalena, en Mediana de Aragón, se convirtió el pasado fin de semana en lugar de encuentro entre amantes de los perros y del deporte. El club de mus sin monegros y algunas protectoras como Zarpa, organizaron actividades para reforzar los vínculos entre el animal y la persona. Queríamos un perrete, tenía una compañera que era voluntaria aquí con Zarpa y me dijo, ya verás, échale un vistazo a los perritos que tienen. Y subí, conocí a Nuca y ya me la tuve que llevar, ya me enamoró. Y al principio, bueno, nos costó un poco adaptarlo, pero la verdad es que además también trabajé con Rudo Jallestramiento y, bueno, súper bien. Se ha socializado muy bien y, bueno, el deporte es que le encanta. El Dinky vino a casa hace ya casi cinco años, lo rescató a ADPK, una protectora de Zaragoza, y nada, pues yo lo vi allí y fue un amor instantáneo. Y nada, cambiarme la vida, pues en tener un gran compañero para todo, para mi deporte, mis paseos, en casa, para todo. El objetivo fundamental de la jornada era implicar al pueblo en la actividad y crear conciencia sobre la difícil situación de muchos perros tras sufrir un abandono. Empezamos simplemente trayendo perros a entrenar para que gastasen energía y educarlos un poco. Y ya lo fuimos ampliando a dar participación a gente del pueblo o a gente a donde íbamos para ayudar a esos perros todavía más, sociabilizándolos, que tuviesen contacto con más personas y no solo con nosotros. Una buena forma de vencer esas inseguridades es este circuito de obstáculos en el que lo importante no es llegar el primero, sino ganar poco a poco confianza y complicidad entre el perro y el guía. Esta actividad, que la llamamos pista de confianza, les va muy bien para ganar a los perros confianza en el guía y al hacerle pasar al perrito experiencias controladas, lo que se hacen es más seguros de sí mismo. El Dios rescatado desde el martes, en una gasolinera, no tiene tanta confianza con los demás y está intentando adaptarse. Yo creo que les ayuda a que tengan más confianza, porque a mí no me gusta nada que los perros estén abandonados y que no los cuiden. Un día en el que perros y humanos aprendieron algo y disfrutaron juntos del deporte.